Cuando hicimos el disco de La Racha, me acuerdo que le mostramos el disco en mi home studio, porque ahí grabamos el demo, a un gran amigo locutor, súper conocedor, haz de cuenta que podría ser doctorado en rock y música metalera de la historia, se llama Poncho Martínez, entonces llega Poncho Martínez, a ver güey, quiero escuchar el disco, y ya, Alfonso estaba ahí, Alfonso Force, rola por rola, me dice, no mames, qué disco acaban de hacerle, solo tengo una observación, hace falta una espirina en este disco, como una espirina, no, pues hace falta una rola que rompa con toda la putasera que están haciendo, pinches, rolas estaban muy intensas, hace falta algo como un descanso, un respiro, digo, como una balada, pues podría ser, entonces dije, ah, yo tengo una balada, entonces, yo tenía los ADATS, de hecho, ahí están los ADATS, tengo un ADATS aquí. Ah, claro, ahí los tienes abajo. Este, acá compré mis ADATS, mis NC10, Yamaha y una consola Mac. Esos monitores son una maravilla, puta. Aquí están. Ok. Este, y, yo vivía con mis padres todavía, entro al cuarto de servicio de la casa de mis papás, donde había montado este estudio, agarré un micrófono, de hecho, aquí está, no sé si alcanzas a ver, hay una guitarra aquí, una acústica. Con esa, con esa hice el avalado. No mames. Sí, con esa, esa guitarra, de hecho, esa guitarra la compré. Eh, con Lino Nava, creo que en Ciudad Juárez. Ok. Es Fender. Es Fender. Este, agarré un micrófono, pulí el arreglo, canté toda la rola en inglés, tenía la parte pesada, le dije a Nacho y a Carlos, señores, tengo una parte que necesitamos grabar, pero ellos no sabían que era para la balada. Entonces, puse un clic, les pasé, sabes que esto es lo que hice, esto es lo que vamos a hacer, ya lo ensayamos y grabamos eso. Entonces, agarré la parte acústica, yo cantando en inglés toda la melodía, y luego agarré y lo junté con la otra parte pesada. Con la que grabaron todos. Que ellos nunca se imaginaron que era parte A y parte B, pues, era continuidad de la misma rola. Eh, solo que yo la canté más arriba, la rola no afinada a la línea en otro tono, sino la canté como si fuera como una segunda voz arriba. Como como una armonía de la voz. Ok. Entonces, dije, no mames, Alfonso no va a alcanzar este pedo. Entonces, la canté abajo. Perdí mis manos por querer tocarme. Así la canté. Y se la presenté a ellos. Alfonso se cagó. No mames, está buenísima esta rola. Pero, aparte, se oía súper Zeppelin, porque, pues, mi ídolo es Roar Plant, ¿no? Y Jimmy Page. Sí, güey. Entonces, le puse un pinche efecto como Roar Plant y traté de hacer mi mejor impresión de Roar Plant, ¿no? Este, y Carlos y Nacho estaban súper serios y decían, creo que esta rola no es para Cuca, güey. Digo, ¿pero por qué no? Pues, no sé, güey. O sea, no es que esté mala, pero no tiene nada que ver con el legado de Cuca, ¿no? Digo, güey, pero hay que arriesgar, chingada madre. O sea, hay que hacer algo diferente. Es algo diferente para nosotros. Claro. Sí, pero no, y que no, y que no. Digo, güey, Carlos, tú eres el que hace las letras en la racha. Apiéntate una letra, cabrón. Yo tuve que empujar, 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 empujar. Hice una gran letra. Alfonso la cantó. No me imagino Cuca sin hablar. Con el disco de la racha, Cuca ganó, se ganó la Ciudad de México y Estado de México y Querétaro y Puebla y todos sus alrededores. Fue el disco donde más tocamos en la historia de Cuca. Más shows. No había un no, de que no, yo no, esto no lo hago, no, güey. Alfonso estaba dispuesto a hacer todo, cabrón. O sea, fuimos, tocamos en la Ciudad de México un chingo de veces, cabrón. Este, Omar Veitia era nuestro manager, consiguió un camión, lo adecuó así con camas, era el cucamión. Ah, güey. Y viajábamos en él a todas partes, Aguascalientes, León, Universidad de México, Puebla, Querétaro, Tijuana, Ciudad Juárez, Chihuahua, Torreón, Monterrey. No había un no, güey. ¿Cómo podemos tocar en todas partes y economizar, güey? Entonces, con el camión. Sí, el hotel rodante, ¿no? Y era nuestro, era nuestro camión. Y le pusimos, te digo, creo que había 10 camas, una sala y asientos. Y en ese viajamos por mucho, mucho tiempo a todas partes, güey. Y con la balada cambió el público de Cuca. O sea, antes eran puros cabrones, ¿no? Que querían slama y madracera. Y de repente como que se, o sea, se abrió una puerta enorme para el público femenino, ¿no? Empezó a haber muchísimas chavas en los conciertos. Y si hay chavas, hay más güeyes, ¿no? Claro. Porque quieren ver a las chavas. Claro, es lógica, güey, sí, sí, sí. Entonces, o sea, no fue hecha así, porque es una rola oscura, es una rola con una métrica rara. Pero funcionó muy cabrón. Me acuerdo que Órbita, que ahora es reactor. Ahora es reactor, ajá. Órbita era 105.7, me parece. Y ellos hicieron una dinámica de cuáles eran las 105 mejores rolas de la historia del rock. Y en número 5 quedó el son del dolor. Y en número 1, la balada. O sea, las dos que iban a quedar fuera de cuca, güey. Sí, este, y esas cosas son increíbles porque la banda no tiene nada que ver, güey. O sea, tú sacas un disco, pinche disco, ahí está. Tu trabajo se acabó, güey. Ahora nomás tienes que ser muy profesional al momento de tocar y replicar este rollo, ¿no? Y así fue. O sea, nosotros hicimos nuestra chamba de estar tocando y tocando y tocando y tocando. Pero hubo una conexión increíble con la gente. Una vez más, cuca es algo súper noble, cabrón. Porque la gente hizo conexión con cuca, güey. Se tiene que, pues, apreciar eso y se tiene que respetar y se tiene que realmente sentir orgulloso la banda que no estamos intentando esto, güey. Pero existe esta conexión, ¿no? Y, pues, estoy eternamente agradecido, ¿no? Son grandes logros en mi vida porque, pues, son rolas que nacen, ¿no? Son rolas que nacen y que están guardadas ahí, güey. Y no se te olvidan. O sea, pinche disco duro mental. No había grabadoras, güey. Me acordaba de la rola aquella. ¿Y qué hubiera sido de Poncho Martínez? Si no me dice Poncho Martínez, a nosotros cuatro, cabrón, necesito una aspirina, ¿no? Sí, no, mami. Son recomendaciones, son momentos que nunca se pueden olvidar porque están hechos con mucho cariño y amor. Y son recomendaciones de neta, güey, ¿no?